Ventanita Dile a mi madre que otra vez ya estoy aquí Que traigo para ella mis sentimientos mejores Y soy el que un día le entregó su corazón Por los caminos voy recogiendo tesoros Tesoros muy finos pagárselos a mi amor Ventanita de oro Dile que yo soy el mismo El mismo que un día le entregó su corazón ¡Mamacita! Por los caminos voy recogiendo tesoros Tesoros muy finos pagárselos a mi amor Ventanita de oro Dile que yo soy el mismo El mismo que un día le entregó su corazón ¡Mamacita! 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 ¡Mamacita!